¿Qué es el campeón? Y somos un equipo capaz de vencerlo, que somos un equipo que puede hacer las cosas y que puede hacerlas bien. Y obviamente pedimos a nuestro público que nos ayude partido tras partido. Necesitamos su ayuda, necesitamos que nos apoye y por favor les pido un día, nada más, luego ya veremos. Ahí es este día que obviamente nos lleva un poquito de ventaja, hay que ser muy lógico, decir bueno, acabo de ser el campeón. Está más conjuntado que nosotros, pero eso no le quita que se pueda ganar. Y eso no le quita que vamos a ganar, sino simplemente hay que creérselo. Y lo saben los muchachos que tienen madera y necesitamos el apoyo de nuestra oficina. ¿Dónde están listos Alustiza y Romo? Romo no, Alustiza sí, quizás sí pueda estar para jugar, sí, Alustiza está listo. ¿De inicio? Ya veremos, eso sí, ya veremos. Sí, pero está listo, si lo meto desde el inicio está listo o si lo meto después está listo. Ya quiero estar a la hora del partido, quiero que inicie, tengo las mismas ansias de novillero que en ese entonces, que en 82, y bien, pero nada más con más tranquilidad. Ya estoy acostumbrado a eso, esa adrenalina es la que necesitaba y es la que me hacía falta. Y ahora la tengo y estoy contento con ella. Yo lo sé, es un trabajo sensacional Mohamed, ha hecho un equipo práctico, dedicado a defenderse muy bien, sin errores, es muy difícil verlo cometer errores. Obviamente nuestro trabajo es provocarlos, provocar que cometan errores, es un equipo sumamente disciplinado en la cancha, tiene varias formas de jugar, es realmente lo mismo que juega con línea de 5, con línea de 4, con dos centros delanteros, con un centro delantero, en fin, es un equipo que ha hecho muy versátil el turco y eso crea que hay que estar más pendiente de ellos.